Un día llegó una chavita, que te diré, unos 22 años, llegó y le dijo, señor, ¿tiene condones? Y yo le dije, ah, cabrón, una niña comprando condones, ¿qué? De miel con limón, porque anda enferma de la garganta. Mames. Entonces le pregunté, yo le dije, ya probó los de chamoy, mija. Y me dijo, no, pican. Y yo, no sé, yo no sé si pican o no, pues, ¿qué voy a saber, güey? Ese día que estaba en el Oxxo, güey, me di cuenta que ya venden condones en los Oxxos, cabrón, qué chingado. Antes nomás en las farmacias. Yo me acuerdo en mis tiempos en la farmacia, güey, llegaba disimulado. Ah, ¿unos condones, por favor? ¿Unos qué? Venga. ¿Unos condones? ¿Unos cordones? No, hombre, chingada madre. ¿Unos condones? Ah, ¿condones? ¡Sámbets! Sí, ándele ya, tráigamelos. ¿De los hico? No, de los que se ponen. O bueno, mire, tráigame de los hico también, pues yo me conozco. El oso hormiguero me dicen, tráigame, tráigame. De la marca, señor, porque tenemos chinos, japoneses, rusos, alemanes. De los que quieran, chingados, si no los quiero para platicar con ellos, hombre. Tráigame el que sea ya. ¿De qué tamaño lo quieren? Y ahí sí, ah, chinga, ¿cómo tamaño? ¿Sí, señor? Tenemos chico, mediano, grande, extra grande. Y oh, my God. Cuando te preguntan eso, todos los güeyes viendo ahí, ¿qué dices tú, güey? Pues tráigame de los oh, my God, aunque me apriete, pues chinga su madre. Y tú piensas, aunque me arremangue la mitad, pues ¿quién me va a ver, cabrón? Pero si antes había en la farmacia, ahora los venden en los oxos. Y no creas que están escondidos. No, ahí están, güey. Las sabritas, los pingüinos, los gancitos, los condones, los napolitanos, los bubulubos. Todo revuelto ahí, güey. Un día llegó una chavita, ¿qué te diré? Unos 22 años llegó y le dijo, señor, ¿tiene condones? Y yo le dije, ah, cabrón, una niña comprando condones. ¿Qué de miel con limón? ¿Por qué ando enferma de la garganta? ¿Mames? Entonces le pregunté yo, le dije, ya, pero vos los echamos hoy, mija. Y me dijo, no, pican. Y yo, no, pues no sé, yo no sé si pican o no, pues ¿cómo vas a ver, güey? Yo quiero que salgan los de tajín, porque a mi vieja le gusta un chingo el tajín. Para ponerme ahí, como... Y luego una cheve, como micheladas, traguitos, chupadas, ¿eh? Y yo digo, pues no sé, güey, a todos le echa tajín, pues ándale. Y... Pero si antes, de chavo, me daba vergüenza ir a comprar condones, ahora voy cada tercer día a comprar condones a la misma farmacia a la misma hora. La dependiente está... Mira, pinche viejo, está viejo, pero ha de ser bien... O sea, la tengo apantallada, güey, la tengo apantallada. Y ahí, en esa farmacia, pues no compro, porque tengo que ir a otra farmacia. Porque si ahí la tengo apantallada a esta vieja, pues... Porque si antes me daba pena ir a comprar condones, güey, ahora lo que me da pena es comprar Viagra, güey, porque todo el mundo sabe por qué... Porque... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!